Como poder confesarle, gritar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo, por un beso suyo me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina, que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Y cuando un beso quisiera robarle y no puedo No Ni siquiera se imagina, que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo No 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 No